Hola, buenos días, bienvenidos. Les queremos dar la bienvenida a este webinar de vino, viajes y encuentros, una experiencia argentina. En este primer encuentro vamos a estar teniendo la provincia de Tucumán. Voy a invitar a todos los panelistas, presentadores y autoridades a activar también su cámara para poder dar la bienvenida. Les contamos algunas cuestiones técnicas dentro del panel que tienen en la plataforma. Van a encontrar una sección donde pueden escribir preguntas. Ahí nos van a poder estar escribiendo durante todo el webinar cualquier duda que vaya surgiendo. Nosotros vamos a estar respondiéndolas, vamos a estar moderando. También al final vamos a hacer un tiempo para poder estar respondiéndolas. También les contamos que este webinar está siendo grabado. Unas horas después de terminarlo van a estar recibiendo un mail donde ahí van a poder encontrar también un link para poder volver a verlo, poder compartirlo también y de todas maneras lo van a obtener para poder visualizar en nuestro canal también de YouTube. Bueno, sin más, le doy la bienvenida a Matías, a Rodrigo, quienes van a ser nuestros moderadores en el día de hoy. Hola Matías, hola Rodrigo, ¿cómo están? Hola Ari, gracias. Bueno, sí, como bien decías, agradecerles a todos los que están participando el tiempo por estar compartiendo este ciclo de charlas que estamos dando inicio desde el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, junto con la Corporación Vitivinícola Argentina, los organismos provinciales de turismo, el Instituto Nacional de Promoción Turística, es lo que venimos trabajando y organizando este ciclo de charlas que denominamos Vino, Viajes y Encuentros, como una experiencia argentina. El objetivo es poder brindarles información turística tanto al sector público y privado y a los potenciales turistas de las distintas rutas del vino que posee nuestro país. En este caso, en esta oportunidad, iniciamos con la provincia de Tucumán y, bueno, vamos a ir haciendo estas presentaciones. La bienvenida la va a quien cedo la palabra, a la Secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo de la Nación, Yanina Martínez. Yanina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Es una gran satisfacción estar compartiendo con ustedes la apertura de este ciclo que nos invita a encontrarnos bajo el lema de Vinos, Viajes y Encuentros y una experiencia en la Argentina. Este lema realmente integra todo lo que la cultura del vino representa, porque tanto los viajes, los encuentros... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, perdón. Tanto los viajes como los encuentros nos llevan a vivir experiencias inmemoriables y nos van a conectar, lógicamente, entre nosotros, entre todos los que participen de este ciclo. Y hoy iniciamos esta recorrida virtual, la que nos va a permitir conectarnos en seis charlas, creo que son las que vamos a estar atravesando, y así vamos a tener presentes todos nuestros destinos y nuestros atractivos turísticos, y en estos momentos de distanciamiento, lógicamente, es la manera que tenemos de conectarnos, lo que también nos va a permitir capacitarnos, conocernos, y seguramente nos vamos a emocionar. Hoy nos vamos a trasladar a distintas maravillas del argentino, hoy nos toca Tucumán, y nos vamos a trasladar a través de los sentidos, conociendo toda esa diversa oferta eno turística que tiene cada una de las regiones. Estos encuentros seguramente nos van a permitir que fomentemos y promocionemos lo que es la vinibiticultura, que realmente lo que genera es una cadena productiva, en donde en un país que decide ponerse de pie realmente necesita que todos estos productos que genera sean innovativos, sean de calidad, para que puedan salir al mundo con valor agregado. Porque ese valor agregado no tan solo creo que es un valor agregado numérico o algo cuantitativo, sino que es un valor agregado que tiene un componente adicional que está representado en puestos de trabajo. Entonces, ya lo dijo nuestro presidente, que tenemos que producir, tenemos que exportar y generar empleo digno. Al haberse tranquilizado un poco la macroeconomía, ¿y por qué digo esto? Porque tenemos que hacer que el turismo del vino sea justamente un eje dinamizador de todas nuestras economías locales y que sea realmente generador de divisas para cuando se abran las fronteras. Celebro este trabajo que estamos realizando, articulado, sector público, sector privado y el académico, y tenemos que seguir nutriéndonos constantemente para que realmente podamos hacer un nuevo pacto social donde el trabajo asociativo sea el núcleo de las relaciones interregionales que vamos teniendo. Este primer encuentro destinado a turistas locales, provinciales, nacionales y seguramente a nivel internacional, a todos aquellos operadores que estén vinculados a la actividad enoturística. Hoy vamos a tener la región del noroeste de la mano de Tucumán, así que va a ser un enorme placer escuchar a nuestro amigo y compañero Sebastián Giovelina y quiero agradecer en este inicio del ciclo a los organizadores y todos los colaboradores, a los moderadores, al Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, al Consejo Federal de Turismo, al Instituto de Promoción Turística a través de Ricardo Sosa, que realmente vienen realizando un trabajo fenomenal en todos los webinars que vienen realizando, posicionando a la Argentina para que cuando se abran las fronteras se muestren al mundo, así que los felicito. También agradezco a la cooperación vitiviní con la Argentina, al ente del turismo a través de la provincia de Tucumán, a través de SEBA, que hoy es el que tiene la presentación. Y para finalizar yo decía, bueno, vamos a hablar de vino y quería, siempre me pasó algo que me lleva a mi niñez cuando mi abuela me llevaba a la misa y me quedó la ofrenda, que es muy grabada, cuando, bueno, o sea, había dos elementos, el pan y el vino, y a mí me llamaba la atención que decía que el vino era como para reparar nuestras fuerzas y que nos concedía a nosotros que era como un sacramento hacia la vida eterna. Entonces, a raíz de eso, yo siempre me reía con mi abuela, cada vez que se sentaba a la mesa, decía, esto es vida eterna, y se tomaba los, justificaba sus vasitos de vino para tomarse, así que, bienvenido sea, si es un eje reactivador de nuestras economías, y a su vez que genere toda esta cultura del vino, que realmente es una cultura sumamente saludable. Entonces, para finalizar, nada, agradecerle a todos, espero que sea un ciclo sumamente exitoso, y trabajemos todos juntos, que es de la mejor manera de poder salir adelante de esta situación de crisis que estamos atravesando en el mundo por la pandemia, y en la Argentina, que inexorablemente el turismo es la actividad más afectada, así que avancemos hacia un turismo que sea responsable, que sea sostenible, que sea accesible, donde incluya a todos, y en donde los argentinos y las argentinas empecemos a elegir Argentina. Por eso, les deseo todo el éxito, y potenciemos nuestra bebida nacional, y sigamos adelante. Muchas gracias, y espero que realmente podamos prontamente estar visitando personalmente cada uno de los lugares y de las regiones que hacen del vino su actividad central, y su eje económico, y su forma y estilo de vida. Así que, gracias. Muchas gracias, Janina. Saludamos y agradecemos la presencia de Ricardo Sosa, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística. Ricardo. Buenos días a todos, es un placer saludarlos, a todos y todas, a Janina, a Seba, a los amigos de Coviar, y a quienes están moderando también este panel, y a las más de 200 personas, más de 200 profesionales del turismo, que en estos momentos aquí, que también, a Keco Castro, que lo estoy viendo, un gran amigo, y también a las más de 200 profesionales que están participando en estos momentos de este webinar de capacitación. Ratifico todas las palabras que dijo recién Janina, en su carácter de Secretaria de Turismo de la Nación, simplemente desde el INPROTUR estamos colaborando con la plataforma digital, y entendiendo que la transferencia de conocimientos en estos momentos es uno de los elementos más importantes para que nos vayamos preparando, y tal como dijo Janina también, para el momento, en que el sistema turístico pueda reabrir sus puertas. En nuestro caso, esperando también, con ansias, con expectativas y con muchas ganas, la reapertura de fronteras a nivel internacional. No obstante, les quiero comentar que desde el Instituto estamos trabajando intensamente desde el área de productos, el turismo del vino para nosotros es algo muy importante, y es doblemente importante que se trabaje a nivel interno, no solamente en la promoción turística, como se está haciendo en estos momentos, actualizando los productos, mostrando cada provincia, cada región, sino sobre todas las cosas para reorganizarnos, para estar prestos para cuando esto comience a normalizarse. ¿Por qué? Y porque tanto a nivel interno como a nivel externo, vamos a salir fuerte para que todos podamos reconocer a Argentina. ¿Por qué reconocer a Argentina? Y porque tenemos que conocerla de nuevo. Este parato de seis meses y el incremento de la naturaleza ante la ausencia del hombre en muchos espacios de nuestro país, nos va a dar la posibilidad de mirar una nueva Argentina, y ojalá que esa mirada y esa nueva Argentina sea positiva para todos. Nosotros, desde el Instituto y bajo los lineamientos de nuestro presidente natural, que además es ministro, Matías Lamens, estamos trabajando en ese sentido. Vamos a poner en marcha, Matías ya lo dijo también, un observatorio económico del turismo del vino. Vamos a generar un plan de marketing del turismo del vino para que a nivel internacional podamos potenciar la presencia de este producto, para que a nivel internacional todas las regiones de la República Argentina puedan tener su presentación, así como en estos momentos a nivel interno lo está haciendo la región del norte argentino. Simplemente eso, agradecerles la posibilidad también de que podamos compartir junto a todos ustedes este formato de trabajo tan importante que es para la República Argentina. Así que, muy agradecido y un saludo muy grande a mi amigo y hermano Sebastián Llovelina de la provincia de Tucumán, con quien hemos compartido muchas cosas, y ojalá que este futuro también nos traiga muchas alegrías, muchas fuerzas, así como con Janina y los amigos de Coviar, con quienes estamos seguros vamos a trabajar en forma constante para que el turismo del vino se posicione, se potencie en el ámbito internacional. Muchas gracias por estar presentes a todos. Muchas gracias Ricardo, saludamos también y agradecemos la presencia de Sergio Castro, Director Nacional de Planificación y Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. No se te oye, creo que tenés el micrófono apagado. Ahí estamos, muchas gracias Matías, muchas gracias Janina, Ricardo y sobre todo a todos los que están del otro lado, esta gran cantidad de profesionales comprometidos con desarrollar este sector. Lo quiero hacer muy cortito porque lo importante está ahí en esta imagen que estamos viendo, que es el vino, la bodega y Tucumán, así que yo simplemente agradecer y también mostrar algo que me parece que son fotos pero que dicen mucho de cómo entendemos la gestión que marca, como dijo Janina, el presidente, el ministro y tanto Matías, Janina y Ricardo. Entender que estamos trabajando y tenemos muy claro una política de desarrollo que va desde los territorios hacia la centralidad, que el desarrollo de Argentina va a partir, hablando de la materia turística, va a partir desde los territorios y por eso hoy acá las máximas autoridades, y no es casual que esto así sea, son todas del interior del país, lo que habla de una visión muy federal que estamos teniendo de la actividad turística. Para mí, que soy un porteño renegado, me da mucho orgullo poder ver esta visión de país donde cada provincia, cada región tiene una preponderancia muy importante. Y por otro lado, también entender que esto tiene un objetivo que es mejorar y ser un instrumento de la actividad turística para mejorar la calidad de vida de las personas en el territorio, es decir, mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitriones. Cuando todo esto se ordena, entenderlo desde los territorios, entender que trabajamos para mejorar la calidad de la vida de la gente, todo se hace mucho más simple, más ameno y también nos produce un compromiso mayor. Mi única idea que quiero dejar es que estamos trabajando con esto y para trabajar con esto implica trabajar así, en conjunto, entender que no hay una disociación entre el producto que se exporta, como puede ser el turismo emisivo y el turismo receptivo, si no tenemos que trabajar en conjunto. Por eso está promoción nacional, promoción internacional, la parte de desarrollo trabajando y entendiendo al conjunto del clúster como una maquinaria que necesita estar empujando todos para el mismo lado. Simplemente eso, celebrar que estemos acá y también ver cómo una corporación como Coviar tiene tanta impronta y tanto empuje entendiendo esto, entendiendo que desde los lugares, desde cada puesto de trabajo, desde cada rincón de la gran geografía que tiene Argentina hay que producir ese cambio. Así que muchas gracias y estoy deseoso de empezar el viaje por la ruta del vino en Tucumán. Sebastián, muchísimas gracias y no me quiero olvidar de agradecerte y agradeciéndote a vos, agradecer a todo el equipo que tenés atrás, Josefina, a la gente del Departamento de Desarrollo, un éxito, el equipo que has formado y la capacidad y calidad humana que tiene la gente. Muchas gracias. Gracias, Keco. Y saludamos en esta oportunidad también a Pablo Asens, director de la Asociación de Turismo de Coviar. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente es un placer trabajar en conjunto con ustedes. Como ustedes saben, la corporación, su origen, su génesis está dada en un clúster donde buscamos trabajar el sector privado y el sector público por la vitivinicultura. Y estos trabajos para nosotros, esta unión que estamos haciendo ahora, es realmente para nosotros la cumbre. Porque lograr trabajar con ustedes, lograr que quienes nos gobiernan, nos acompañen en promover algo tan importante para nosotros como es el vino, realmente nos da más que satisfacciones. En el vino, a pesar de ser un producto con un dejo industrial, hay algo muy particular, que es la tradición, la historia, historias de familias de bodegueros, de productores, de cosechadores. Hay un cariño muy grande puesto en cada botella de vino. Y ese cariño es el que nosotros queremos transmitir a través de esto que le llamamos turismo del vino, no turismo, que cada turista que llega a nuestro base de vitivinícola se lleve un poquito de ese cariño que nosotros le ponemos a cada botella. Que en su corazón se lleven un poquito de la vitivinicultura argentina, que es algo tan propio, tan nuestro. Fue realmente un logro haber declarado el vino de vida nacional porque es así. El vino está en nuestro génesis, en nuestros orígenes, sobre todo cuando los colonizadores entraron por el noreste argentino, ahí se plantaron los primeros viñedos. Vemos ahora cómo Santiago del Estero tiene su primer bodega, que fue la cuna de la vitivinicultura. Eso a nosotros nos genera realmente un placer, una alegría muy grande, porque vemos que la vitivinicultura es de todos. No es solamente de aquellos que estamos trabajando, no solamente de los que hacemos una botella. Todos los argentinos tienen que sentir que el vino, el tango, el fútbol, es algo nuestro, propio de nuestra idiosincrasia, y eso es lo que nos ayuda a generar una imagen país de la cual creo que estamos más que orgullosos. Así que aplaudo este tipo de iniciativas. Corporación Vitivinícola va a estar siempre a disposición de ustedes. Y vuelvo a repetir el agradecimiento desde el sector vitivinícola al apoyo que recibimos del Ministerio de Turismo de la Nación, del INPROTUR, del CFT. Lo hemos visto ahora con el protocolo para turismo que fue validado, en el cual la parte de no turismo fue incluido, todo el trabajo que hicimos desde la corporación, especialmente Rodrigo, Javier Espina, que estaba en ese momento con nosotros en el equipo de la DOC, y está del lado de ustedes trabajando. Lo extrañamos. Nos duele que nos los hayan llevado porque es un gran valor, pero bueno, es importante tener a alguien de la industria del otro lado, como decimos nosotros. Así que más que agradecer, y no tengo duda que todo este tipo de videos que vamos a ver va a ser más que interesante para quienes quieran a futuro visitarnos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Saludamos también y agradecemos a la presencia de Rodri Lemos de la Asociación ADOC de Turismo de Coviar. Rodri. Gracias, Mati. Gracias, Pablo. Simplemente mandar un saludo también a Raúl Fidelio, que es nuestro bastión allá en el norte, de Catamarca, hacia el norte argentino. Así que venimos trabajando fuerte, tanto con el equipo de desarrollo, promoción. Celebramos esta mesa. Fíjense que estamos todos, INPROTUR, Ministerio. La verdad que es una alegría enorme ver esta mesa, de trabajo. Y simplemente para contextualizar un poco, en un trabajo que hicimos desde la DOC, en una consulta nacional de turismo albino, quisimos preguntarle a la demanda turística, qué pensaba, si iba o no visitar bodegas una vez que se fueran flexibilizando la salida y los viajes. Y por suerte el 90% dijo que sí, que está dispuesto a visitar bodegas. Dentro de las propuestas que valoraron más los turistas del vino, tenían que ver el hecho de interpretar a la bodega como un espacio de socialización, no solamente un sector productivo, sino un espacio donde se socializa, se interactúa, se promueven experiencias recreativas, en el disfrute, en el goce. Así que mucha gente está hoy dispuesta a visitar bodegas, que son los hacedores del vino, y constructores de estas experiencias, que muy bien de la mano, de la mano, de Maru, vamos a ver enseguida. Simplemente eso, agregar que una vez que se empiece a flexibilizar esto de la pandemia, probablemente tengamos una buena respuesta de turistas, del turismo interno, luego será provincial, interprovincial, y en un futuro, esperamos no muy lejano, turismo nacional e internacional. Así que simplemente arengar a las bodegas, que se animen a adecuar los espacios, está el protocolo para eso, que se animen a hacer propuestas innovadoras, la gastronomía siempre de la mano, propuestas con música, con propuestas recreativas, culturales, la verdad que tenemos todo para hacerlo. Así que gracias Pablo, también un saludo a Carlos Fioccheta, que nos acompaña hoy, y a vos Mati, por estar siempre al otro lado, con un gran técnico, y los técnicos de la provincia, que trabajamos siempre juntos y muy fuerte. Un abrazo por acá. Muchas gracias Rodri, y bueno, en realidad, quiero hacer la presentación de los verdaderos protagonistas de esta charla, que es la gente de Tucumán, al presidente del ente de Tucumán, Sebastián Giovelina, y a todo su equipo, buenos días y gracias por acompañarnos. Creo que no tenés el sonido activado. Seguimos sin escucharte, Sebastián. No, no. Ahí se me escucha. Ahí se te escucha perfecto, Sebastián. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Siempre estos inconvenientes técnicos te salen a último minuto, pero bueno, ¿qué va a ser? Agradecidos por la charla. La verdad que poder potenciar un producto tan específico como es el enoturismo a través de esta charla, la verdad que es muy bueno para cada una de las regiones que tiene este país. Estábamos viendo, antes de que comience, esas imágenes de Argentina tan hermosas y bueno, poder contar con un producto, como te digo, en nuestro caso, Nobel, porque bueno, nuestros valles cachaquíes deben tener unos 10, 12 años produciendo, pero ver cómo se enganchó, ¿no? La persona que antes tenía esta actividad productiva primaria y hizo, ya que estamos hablando de vino, hizo ese maridaje con el turismo y poder contar hoy en Tucumán con 18 bodegas, que esas 18 bodegas, a su vez, cada una de ellas brinda algún tipo de servicio turístico, algunas de alojamiento, algunas de gastronomía, otras con turismo activo, te da una gran alegría porque se salió solamente de esa actividad primaria a poder sumar mucho más actores y eso, por supuesto, produce mucho mayor cantidad de mano de obra tomada, en este caso nuestro, en valles cachaquíes. Quiero destacar que, en el caso de Tucumán, prácticamente la mayor parte de la producción se dan en los valles cachaquíes, sobre la ruta 40, la mítica ruta 40, y ahí tenemos a su vez también otros grandes faros turísticos como es la ciudad sagrada de los Quilmes, así que, bueno, todo ello converge en una ruta turística, nada menos que la ruta 40, la mayoría de las bodegas volcadas sobre esta ruta, elementos turísticos con gran potencia como es Quilmes y eso queremos que obviamente se vaya multiplicando cada vez más, sobre todo en esa zona. Celebro estas charlas que se están dando, quiero agradecer principalmente al ACOBIAR, al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, al INPRO TUR, a mi gran amigo Ricardo Sosa, que estaba escuchando hace un ratito a Yanina esa anécdota tan sensible con su abuela y con respecto al vino. Bueno, yo no tengo, Yanina querida, una anécdota tan sensible como la tuya, pero sí te quiero contar algo que tiene que ver con mi gran amigo Ricardo Sosa, que nos mandamos vinos, como somos tan amantes del vino, tanto él como yo, nos mandamos vinos constantemente, no estamos, esa bodega que estaban haciendo esa mención ahí, es una bodega excelente que tiene Santiago del Estero, vinos de mucha calidad y cada vez que sale alguna etiqueta nueva acá en los Valles Cachaquíes, se la estamos mandando por correo a esa etiqueta también para el deguste de mi gran amigo. Bueno, como siempre, entrañarle a mi querida Yanina Martínez con todo ese trabajo que vine haciendo fundamental desde la Secretaría de Promoción, a toda la gente del CFT que también está presente, bueno, a toda la gente que ayuda a que esto se pueda dar. En Tucumán tenemos una ruta al vino que realmente se potencia año a año hoy tenemos la suerte de tener el turismo interno habilitado y todas esas bodegas también a su vez tienen sus protocolos así que muchas gracias porque han sentado también las bases para esos protocolos que hemos implementado también en la provincia de Tucumán. Todas esas bodegas, muchas de ellas ya tienen etiquetas premiadas así que eso también nos lleva a un estándar de calidad bastante alto y bueno, simplemente agradecerles a todos no me olvido repito de mi gran amigo Ricardo Sosa cuando hemos promocionado no puntualmente en el país sino también en el extranjero más allá de haberlo promocionado en el país sino en el extranjero con distintos viajes Lima Perú cuando teníamos los vuelos directos en su momento y que seguramente en algún momento volverán pero ver cómo distintos mercados internacionales están tan interesados en el vino de Argentina hace que nosotros tengamos esa esperanza esa esperanza de volver cuanto antes a poder trabajar con esos mercados así que simplemente agradecerle a toda la gente repito de la COVIAR INPRO TUR CFT al Ministerio de Turismo y Deportes de Nación bueno un gran abrazo para todos y a toda la gente que va a participar de esta charla simplemente cuando podamos invitarlos a nuestra provincia a que disfruten de esta ruta del vino en los Valles Cachequí muchas gracias perdón no puedo dejar de decir una cosa el intercambio ese que se hace en envío súmenme también tengo aclarado eso mucho intercambio bueno quiero ser parte así es bueno ahora sí para dar comienzo a la presentación y a lo que venimos de alguna manera a disfrutar los invito a que apaguen las cámaras para iniciar un video y de esta manera iniciar la presentación contamos con la presencia de una guía de turismo de lujo que es Maru ella nos va a hacer un guiado especial a todos los participantes y de esta manera poder conocer y disfrutar de lo que es la ruta del vino así que disfrutemos gracias la noche va a chover agua que manda la luna me persino por si acaso no vaya que Dios excita mi me persino mi me persino La patria y yo también Si por pobre me desprecian Dicen que tienen razón No les ofrezco riqueza Sino mi corazón Hola Mati Qué lindo Tucumán Yo acá mirá, escuchá Tengo mi copa preparada No sé vos, pero yo quiero Ver cómo Maru nos lleva Por esta hermosa ruta Del Jardín de la República ¿Cómo andás Maru? Hola, ¿me escuchan? Perfecto De recorrer tu provincia Bueno, muchas gracias Bienvenidos Y les voy a pedir a todos Que abrochen sus cinturones Y se preparen para este viaje Me disculpan un minuto Porque no estoy viendo Las diapositivas Ahí Ahora sí Un minuto por favor Ya continuamos Maru, ¿estás viendo ahora la pantalla? Perdón Perdón, no le estoy viendo la pantalla Por eso no A ver ¿Ustedes me pueden escuchar? Sí, y también te vemos Maru Te vemos a vos Y reconfirmame Si estás viendo la pantalla También No la estoy viendo la pantalla Perdón No la puedo ver Ok A ver Apaga tu cámara A ver si tu panel Desapareció de algún lado Hace clic sobre el panel De mandos De la plataforma Por favor No, no tengo No tengo la pantalla Ni el panel Ok Cuestiones técnicas Probá con el teclado Alt Perdón, perdón No, probá con Alt y Tab Seguramente Se te escondió el panel En algún lado Tal vez tenés alguna otra pantalla Abierta en la computadora ¿Nada abierto? No A ver Si podés volver Si estás viendo ahora la pantalla Ahí dejo de compartir Vuelvo a compartir la pantalla Perdón Me dice que hay una sesión en curso ¿Qué pasará? Mati Si te parece hacer vos Una introducción de Tucumán Y tal vez Pude, pude Pude Perdón Acá estoy Acá estoy Le pido disculpas a todos No, no hay problema Nos quedamos acá Por cualquier asistencia técnica también Muchísimas gracias Ariel Hola a todos Bienvenidos a Tucumán ¿Cómo están Matías? ¿Cómo estás Rodrigo? Gracias por elegirnos Como destino típico Gracias a vos Maru por recibirnos Sí Bueno, les pido a todos los que nos están escuchando Y a ustedes que se acomoden en sus asientos Que abrochen sus cinturones Y los voy a acompañar en este recorrido Soy Maru Vamos a conocer nuestra ruta del vino de Tucumán Y nuestros exquisitos vinos de altura Así que por favor Te ponen cómodos Y empezamos el viaje Bueno, desde San Miguel de Tucumán Sí No, pero va a hacer clic sobre la pantalla Para entonces poder tomar el control Y empezar a pasar los slides Si querés Ahí estamos Ahí está Bueno, acá estamos en el jardín de la república En la cuna de la independencia Y vamos a hacer Nuestro recorrido va a iniciar En un tramo del circuito sur de nuestra provincia Como ven Tucumán Tiene cinco circuitos turísticos Y en este caso Nosotros vamos a hacer el circuito de los valles calchaquí El circuito sur realmente tiene muchos Muchos atractivos para mostrarles Lamentablemente necesitamos otro viaje En las ciudades del sur nos vamos a encontrar Con rutas productivas Rutas temáticas Con parques y reservas naturales Con arqueología Ferias artesanales Aguas termales Hay tanto Y la gastronomía típica También por ejemplo Que tenemos nuestra fiesta nacional de la empanada Pero bueno Lo que tenemos que hacer nosotros Nuestro destino es llegar a los valles Así que ahora Lo que les pido Es que Se pongan cómodos Y vamos a empezar a llegar A A Al lugar donde Nuestro Atahualpa Yupanqui Se inspiró Para escribirle A ella A la luna Tucumana Donata 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 Hualpa Hacía este recorrido Desde Acheral Desde este pueblo Hasta Tafí del Valle Con 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 su caballo O a lomo de mula Y bueno En esta canción Él nos cuenta Que En estas largas horas de viaje En tanta soledad La luna Era su única compañera Y bueno En este paisaje De cañaverales Nos dice De esta forma Tan poética Que La luna Estaba el cañaveral Vamos a seguir subiendo Por esta ruta Que hacía Donata Y La ruta provincial Que nos lleva A los valles Nos va a mostrar esto Esta Nuevo selva La yunga Que Tiene Una gran biodiversidad Es un paisaje Muy exuberante Y Les pido En este momento Que respiren profundo Y al exhalar Dejemos las preocupaciones Y nos relajemos Para disfrutar De este viaje Sientamos Esto La naturaleza El verde Lo que Lo que necesitamos Es esto Tranquilidad Y un paisaje Que nos va a conquistar Porque La nubo selva Se va A medida que nosotros Vayamos subiendo En la altura Nos va a ir Va a ir desapareciendo Y el paisaje En pocos kilómetros Nos va a cambiar Completamente Si ustedes ven Es una ruta Que va a ser Pentear Al lado nuestro Un río El río Los Sosa Un río Que lo vamos a escuchar En todo el camino Y vamos a hacer Un viaje Por cornizas Por precipicio Y algo que le gusta Mucho a los turistas Es el Este monumento También le decimos El mirador de indio Que representa El chasqui No sé si ustedes Saben quién es el chasqui Rodrigo Matías No La verdad que no Así que estaría bueno Bueno, te cuento Me suena a Inca No sé por Sí Era el mensajero Del Inca Del Imperio Porque como ustedes saben En esa época No existía el Whatsapp Entonces Era La función que él cumplía Era muy importante Porque llevaba De un De un sector Del Imperio A otro Los mensajeros Así que Era el Whatsapp De la época Bueno Y Bueno Están cómodos Continuamos el recorrido Vamos a seguir subiendo En altura En el mirador del indio Estamos ya A mil Y cien metros Sobre el nivel del mar Y Y ahora Lo que Lo que nos va A A esperar Es Cuando el valle Se nos abre ¿No? Bueno Antes de llegar Les quiero contar algo Antes de llegar al valle Les quiero contar algo Un poquito De nuestra ruta Ya que ¿Por qué somos vinos De altura? Maru Perdón Esta ruta Esta ruta Es la que nos lleva Desde Tucumán Capital Hacia los valles Canchaquí Es así La 307 Claro Nosotros hicimos Un tramo Si se ve en la pantalla El cursor Hace un tramo De la ruta Hicimos esto Que es parte Del circuito sur Y empezamos Desde Acheral A subir Empezamos A subir Y nos vamos A ir A más de 3000 metros Sobre el nivel Del mar Por eso Somos vinos De altura Porque Nuestros vinos Esta altura Le da la propiedad De que Las uvas Madúen más rápido Y tengan un color Y una estructura Muy Un color intenso Cuando ustedes Vean los vinos Del norte Se van a dar cuenta Por la gran exposición Que tienen al sol Y la amplitud Térmica También incide Mucho Porque Hay una diferencia Muy grande Entre el día La temperatura Del día Y la temperatura De la noche Y bueno Ahí les cuento Un poquito De los varietales Que tenemos En nuestra provincia El Torrontés El Malbec La Criolla Que es un varietal De la zona La Criolla Turísticos Que esta ruta Nos ofrece Y así Llegamos a Tafí Y se nos abre El valle Una vista Panorámica Y el viento Ya estamos A 2000 metros Sobre el nivel Del mar Entonces Se siente el viento En nuestras caras En nuestros rostros Y lo que tienen Tafí Y el Moyare Que son dos ciudades Turísticas Muy importantes Para nosotros Están emplazadas Al pie Este dique De la Angostura Donde la gente Hace pesca deportiva Truchas Hay deportes náuticos Por el viento El viento Hace propicio Que haya Deportes Náuticos Y el paisaje Acá Tienen que sacarse Una foto panorámica Y mandarle A sus amigos A su familia Tafí del valle Es la villa Turística Más importante De Tucumán Tiene una gran cantidad De infraestructura De servicios Eventos De índole Nacional Internacional Eventos culturales Esportivos Y otro producto Aparte de los vinos De todo lo que tiene Los valles También la ruta Del artesano Conocer Cada artesanía Que estas personas De la zona Transforman totalmente La materia prima Desde cero Le ponen Tanta creatividad Tanto empeño Y por ejemplo Podemos ver Las técnicas Ancestrales Que utilizan Los telares Las obras Que les llevan A nuestros artesanos Del valle Cómo tiñen La lana Con pigmentos naturales Toda la dedicación Que le ponen Estar cerca de ellos Y que también Tenemos la posibilidad De ser parte Esto hace Que sea muy Interesante Y que te lleves Con vos Una partecita De los valles Y bueno Vamos a continuar Nuestro recorrido Nuestro viaje Y antes de irlo De Tafí Les quería contar esto No sé si ustedes Sabían Que buen maridaje Que son los vinos Por cierto Pero los quesos Tafinistas Los quesos De Tafí del valle Son patrimonio Gastronómico Son de fama Internacional Y son elaborados En las distancias De la zona Así que Si ustedes vienen A los valles No se pueden Perder los quesos Tafinistas La gastronomía local La gastronomía típica Es muy Muy rica Pero Estos quesos Que fueron traídos Por los jesuitas Y se siguen Elaborando Hasta el día de hoy Con el estilo manchego De la mancha Es un imperdible En cuanto a la gastronomía De la zona Y bueno Vamos a seguir Camino En nuestro colectivo Están cómodos Quieren sacar el mate Quieren hacerme Algunas preguntas Rodrigo Matías Yo estoy preparando El mate Y con ganas De probar Esos quesos Vamos entonces Vamos camino Nuestra ruta Pero ¿Tafin tiene algún Algún nombre Hacia algún significado En su toponimia O ¿Qué significa Tafin? Tafin del Valle En Tratizalca Significa Pueblo de entrada Espléndida Porque cuando vos Llegas al valle Y te ves Hasta toda esa Inmensidad de montaña Es una carta Es una postal Tafin del Valle Por eso se llama así Pueblo de entrada Espléndida Bueno chicos Seguimos De Salvador a Tafin ¿Cuánto tiempo Transcurrió En este En este camino Hasta la entrada A Tafin? Nosotros desde la capital De San Miguel de Tucumán Hasta Tafin del Valle Tenemos 107 kilómetros Son dos horas De recorrido En una ruta Que nos va a acompañar Con el río Serpenteando Y toda esa Fauna De toda la selva De montaña La nueva selva De la Yunga Esto es algo Que es muy Muy lindo Vivirlo Y verlo En directo Espero que lo estén Sintiendo Y lo estén Pudiendo Imaginar Pero ahora Estamos en Tafin Tenemos que continuar El recorrido Porque nuestra parada Y nuestro objetivo Es llegar a la ruta Del vino Y cuando Vamos camino Salimos de Tafin Y vamos camino A Maicha del Valle Seguimos viendo La inmensidad De las montañas Nos van a acompañar En todo el recorrido Y En el punto Más alto de la ruta Nos van a Nos van a esperar ellas Las ven ahí En pantalla Las llamas La gente Las turistas Les encanta Sacarse fotos Con las llamas Y son bastante Fotogénicas Y se acuerdan Que les conté Que cuando iniciamos La ruta A los valles Nos veíamos Una vegetación Exuberante La yunga La selva de montaña Con las nubes bajas Acá el paisaje En estos pocos kilómetros De recorrido Nos cambió Total Totalmente Y van a Van a aparecer Ellos Los cardones Porque el clima Ya es más seco Es más árido ¿Y no sabían Quiénes son los cardones? Los cardones Son los guardianes Del valle La leyenda Cuenta Que en la época De la conquista Cuando llegaban Los españoles Los originarios De la zona Se apostaron Por orden De sus caciques En los distintos Pucarás En las distintas Fortalezas Para proteger El valle Y su tierra Ante el avance De los españoles Y como fueron Siendo doblegados Y vencidos La Pachamama Al saber Al presentir El futuro Tan triste Que les esperaba Se condolió Y los hizo dormir En el tiempo Y los transformó En cardones Para que Para que puedan Resistir Las inclemencias Del clima Y están ahí Cuidando del valle Y dormidos En el tiempo Esperando un llamado Que nunca va a llegar Los cardones Es el paisaje Que vamos a ver En nuestro recorrido Hasta Maicha del valle Y en el valle En general Son Es una especie Protegida Esta foto Que se les puso En pantalla Para que la gente Sepa Es el cardón abuelo Se cree Que tiene 350 400 años De aquella época Y Y bueno Los animales De la zona Es un ecosistema En sí mismo Porque por ejemplo Los animales De la zona Las aves Toman agua De él Los burros Serían Un poquito Los malos De la película Porque con su pezuña Raspan Sus espinas Y se lo comen La verdad Que son Muy interesantes Los cardones Sus espinas Son hojas Evolucionadas Para poder absorber La humedad De clima ¿No? Otro punto Antes de que lleguemos A Maicha Hagamos nuestra Primera parada En la ruta Del vino De Tucumán Es el observatorio Astronómico De Ampimpa Si bien hay otro Observatorio También En el Proferillo En el Pero este observatorio Yo les aseguro Que si visitan Tucumán Va a ser el cielo Más hermoso Que puedan ver Porque es algo Que nosotros Que vivimos En ciudad No lo tenemos El observatorio Cuando apaga Sus luces De noche Quedamos Ante la Inmensidad Del universo Vemos esto Las nebulosas Las estrellas También tienen Habitajes diurnos Como se puede ver Las manchas Del sol Nos muestran En un microcine La historia De cómo nació El universo Cómo se creó Qué es el Big Bang Qué es el Big Crunch Cómo nacen Las estrellas Cómo mueren Que es una supernova Es muy interesante Y acá me pasó Algo muy lindo Les va a pasar a ustedes Si vienen Seguramente Porque dicen Que el promedio De una persona En su vida De ver Estrellas fugaces Es de 6 Y bueno Yo en una noche Que fui Vi las 6 Así que ya Gané el promedio Espero que les pase Tiene alojamientos En cabañas Perdón En gastronomía Y tienen Un comedor Para que se puedan quedar Para que se puedan Aprecier este lugar Yo les recomiendo No se van a olvidar De mí si van Porque este cielo Se lo van a llevar Con ustedes Seguimos el viaje Y bueno Estamos llegando Estamos llegando Si los escucho Sí Ahí Mari Hacía una pregunta Una oyente Hacía una pregunta Sobre esta experiencia La cual se ve Fabulosa Y tal vez por ahí Ampliar un poquito Si actualmente Bueno Está abierto Está disponible Claramente Para 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 Tucumanos En este momento Pero Pero ¿Está disponible En este momento? Sí El turismo interno Está habilitado En nuestra provincia ¿Qué tal? Nuestra querida gente Te quería contar eso Que sí Tenemos protocolos La actividad turística Ha trabajado mucho En generar Una actividad Que sea segura Pero no solo Para nosotros Sino para el turista Que el turista sepa Que lo estamos esperando Listo Listo Para cuidarnos todos Y para que la experiencia Sea Algo que No nos ponga en peligro Sí Está habilitado el turismo Pero el turismo interno En la provincia Sabemos que Hoy por hoy No se puede De una provincia a otra Pero seguramente En algún momento Ojalá sea pronto Sepan que sí Que pueden venir Que pueden Que pueden venir Las familias Hay campamentos científicos Que se hacen En los observatorios Y también Uno puede ir De forma particular Así que Es un imperdible Te lo recomiendo A nuestro oyente ¿Sí? ¿Seguimos viaje? ¿Les parece? Perfecto Ahí me imagino Comiendo una empanada Tucumana Un tinto tucumano Mirando esas estrellas Mácula Las estrellas Sí, tal cual Hermoso Hermoso ese cielo Seguimos, dale Sí Listo Y llegamos acá A la tierra De la Pachamama Hay más una pregunta Viste que hace poquito Fue el día de la Pacha Creo que Si mal no recuerdo El primero de agosto El primero de agosto Y viste que también Condice con la semana De la lactancia materna ¿Vos sabés Si tiene algo que ver O no? Estoy inventando Mira Te cuento un poquito La fiesta El primero de agosto Es el día De la Pachamama Y sí La Pachamama Simboliza Todo lo que es La madre tierra Quizás Puede ser No tengo conocimiento Pero lo podemos averiguar Y la fiesta Donde se elige La Pachamama Es en febrero El pueblo de Amacha Si viste de fiesta Y se elige La nueva Pachamama Entre las mujeres Más ancianas Del pueblo También está La ñusta Que representa La juventud Y la fertilidad El yastay Que es la deidad Que protege A los animales El puyay Que es el diablillo Que hay que despertarlo Para que empiece El carnaval Es un evento Folclórico Un festival Con un artista A nivel Nacional Y local Muy interesante La cartelera Y el turista Tiene la posibilidad De compartir Esta fiesta Tan linda Que tiene Amacha Con la comunidad Así que también Si pueden venir Cuando sea la fiesta De la Pachamama No dejen de hacerlo No se van a arrepentir Ahí Maru Noto un cierto Sincretismo religioso En tu exposición Como que Incluso cambió Tu tono de voz Lo llevaste a un tono Así Espiritual Vale decir Esa señora Que va montada En esa foto Es la anciana Del pueblo Y la eligen En esa fiesta ¿Cómo es eso? Claro La Pachamama Sí Ellos La comunidad Originaria De Amacha Tiene un consejo De ancianos Un cacique Ellos tienen Un tipo De gobernanza Indígena Y quizás Y quizás Nosotros no estamos Acostumbrados Y esto es algo Personal Hoy en día Los jóvenes Tenemos la posibilidad De agarrar un celular Y tenemos a Google Y la biblioteca del mundo Y podemos saber Cómo se hace un bizcochuelo Hasta cómo se crea La bomba atómica Pero hay algo Que tienen los ancianos Los adultos mayores Que es la sabiduría Y ellos tienen ese respeto Muy grande Por la sabiduría Y la experiencia de vida Que no nos va a dar Google Ni ninguna Red social Entonces Por eso hablo Con tanto respeto De ellos Porque Porque el consejo De ancianos Es muy importante Para la comunidad Y la Bueno La Pachamama Representa Para nosotros En el valle Se hace una ofrenda En la plaza principal Donde se arma Un montículo De piedras Se le hace La ofrenda A la Pachamama Pidiéndole Por Buenas cosechas Nosotros Que con los vinos Tenemos las heladas Que la verdad Que es mucho trabajo Si ustedes Alguna vez Vienen para la época De la vendimia Van a ver Tanto trabajo Tanto esfuerzo Que te pone Porque Hay que pelear Contra que no se te coman Los zorros Los loros Los uvas Que Las heladas Por Dios Ni pensemos En granizo Porque el granizo Te lo destruye La planta totalmente Entonces Imaginate que Pachamama Cusilla Cusilla Ayudanos A que nos salga Todo bien Esto lo hacen mucho Los productores De la zona Así que Es muy importante Que la Pacha Nos acompañe En esto ¿Les parece si seguimos Nuestro recorrido? Porque vamos a llegar A nuestra primera parada ¿Seguimos? Vamos Vamos Buenísimo Vamos a empezar A visitar Nuestras bodegas Turísticas Y nuestra primera parada Va a ser En la bodega Comunitaria De los Zamaistas Ya estamos En el kilómetro 115 De la ruta 307 La ruta Que hicimos Para llegar A los valles Aquí Un poquito Para que vean Lo que es La bodega Comunitaria Como les comentaba Es la primera bodega De Sudamérica Gestionada por una comunidad Que en el quechua Significa El buen vivir De los Zamaistas Y está inspirado En el sistema Que tienen ellos De gobernanza Donde bregan Por una economía Solidaria Y por el bien común Las familias Las familias De la comunidad Aportan Sus uvas Que son De las cuales Elabora Este vino Esta bodega Tiene una capacidad De 50.000 litros Que producen 30.000 botellas Al año Y acá también Encontramos Malbec Y la criolla Y la criolla Que es una varietal De la zona Que hacen todas Nuestras bodegas Vamos a encontrar Malbec Y van a ir encontrando También en el camino Otros varietales ¿Tienen alguna consulta Rodrigo? Matías ¿Tienen que siga? Sí, en realidad Tuve la oportunidad De visitarla Es hermosa Y es la puerta De entrada A la ruta Del vino De Tucumán La verdad Que es como Un privilegio Iniciar con Esta bodega Tan significativa Que Que no solo Representa Algo Para Tucumán Y los argentinos Sino que a nivel mundial Es reconocida Justamente porque Es una de las De la tercera Bodega Comunitaria Así que Iniciar la ruta Del vino Con esta bodega Me parece que Que es un privilegio Que tienen Los tucumanos Sí, es única Tal cual Y Y también Lo que tiene De particular Es su diseño ¿No? Estos tres Estos 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 De muros Se llama La piedra Apilada Ningún tipo De cemento Bueno Acá Se la construyó Con Ese es el estilo Que construían Las culturas Prehispánicas Y es como Hacerle un homenaje Bueno Y ellos son Parte de esto Así que Obviamente Tiene ese estilo De arquitectura Lo que están viendo Acá Es un paseo De artesanos Y Lo que También es lindo Destacar de esto Es que ellos Son dueños De De estas tierras Por célula Por célula Real De 1716 Así que Estamos En territorio De comunidad Originaria Vamos a seguir Si les parece ¿Están cómodos? Muy bien Muy cómodos Sí Espero que la gente Est esté disfrutando El viaje Y bien En este momento Estamos Sí No, no En realidad A todos los que Están presenciando La ruta Aquellos que quieran Hacer alguna pregunta Lo pueden hacer A través del chat Y bueno Y las podemos ir Respondiendo Mientras Mientras hacemos El recorrido Buenísimo Por favor Todos los que nos Están escuchando Las dudas que tengan No duden Valga la redundancia Bueno Seguimos Viaje El recorrido Y nos vamos A encontrar Con una bodega Bueno La mayoría De las bodegas Como les contó Nuestro presidente Están en En la ruta 40 En el ramo Más corto Que pasa Por nuestra provincia Ya estamos En la ruta 40 La particularidad Que tienen Nuestras bodegas Es que En menos de un radio De 100 kilómetros De recorrido Podemos visitar Nueve Que tienen La experiencia turística De los 18 productores También hay familias Que tienen Pequeños viñedos ¿No? Pero Por ejemplo En el bañado Tenemos esta finca De viñedos Que es río de arena Que también Tiene alojamiento Gastronomía Varietales Malbec Torrontés Como hablábamos Matías Que tiene Tucumán De lindo De particular También Es que Tenemos la bodega Comunitaria Los Amantes Que es única En su estilo Y tenemos Las otras tipologías También de bodegas Los productores Caseros O artesanales Perdón Caseros Y artesanales Porque son Dos diferencias Con la cantidad De litros Que producen Y las bodegas Tamaño industrial Entonces El turista Que nos visite La gente Cuando venga ¿Qué va a vivir acá? Esto El ver Todas estas tipologías De bodegas Bueno Sigamos el recorrido Porque nos quedan Todavía en bodegas Y los tiempos Nos acortan Llegamos a Luna de Cuarzo Que está A poquitos Poquitos Kilómetros De la que acabamos De visitar De Río de Arena Y Luna de Cuarzo Es una bodega Que también tiene Una mística Muy particular Como me dijiste Que se extendía La mística De la Pachamama Cuando llegas a Maicha Esa tranquilidad Y esa paz Que te dan los valles Acá en Luna de Cuarzo Puedes ver Los vinos Los vinos Biodinámicos Los vinos orgánicos La biodinámica Es un tipo De agricultura Ecológica Cuidadosa Y respetuosa De la naturaleza Y se cosecha Y se siembra Con las estaciones De la Luna Porque se cree Que los astros Influyen En todo este proceso De producción Algo muy lindo Que sucede En esta bodega Es que Atrás Bueno En todo el valle Se puede Pero aquí La tenés a la vista Por eso Es muy clarito Por eso se llama Luna de Cuarzo Y es que detrás De las montañas Empezás a ver Cómo sale la Luna Y la Luna Está bien brillante Bien blanca Como el Cuarzo Que es un mineral De la zona Y hay una experiencia Muy linda Que hacen acá Y si ustedes Me están escuchando Matías ¿No? Rodrigo ¿Están ahí? Bueno Voy a pedir A ustedes Y a toda la audiencia Que en este momento Cierren Un ratito Sus ojos Y escuchen Los cuencos De cuarzo La vibración De los cuencos De cuarzo Produce En el cuerpo Del ser humano Que las moléculas De agua Se movilizan Cuando echamos En el cuenco De cuarzo Agua La vibración Y el golpe Hace que forme Figuras geométricas O que se levante Y eso también Incide No solo En el cuerpo humano De una forma Terapéutica Y curativa Sino en la fruta Porque la fruta También tiene agua Hay experiencias Muy lindas Para vivir En estas bodegas Nuestras Así que esta Si van No se la tienen Que perder Continuamos el viaje ¿Les parece? Espectacular Maru ¿Sabés qué es? Digo Seguramente Lo vas a ir Mencionando A medida que Vayamos viendo Las bodegas Ahí nos preguntan Si estas bodegas Tienen alojamiento La posibilidad De hacer gastronomía Y más que nada ¿Cuál es la oferta Que van ofreciendo? Sí La que vimos anterior Río de Arena Tiene gastronomía Alojamiento Y gastronomía Típica local También Empanadas Gemintas Tamales Y luna de cuarzo Está construyendo Alojamiento Porque lo lindo De nuestra bodega Y nuestros establecimientos Es que están creciendo Y luna de cuarzo Tiene unas demostraciones Muy lindas También Lo más lindo De esta bodega Es la experiencia De recorrer el viñedo Y de ir conociendo Cómo es El tipo de Agricultura Biodinámica Porque ellos No pueden usar Pesticidas Tienen toda una filosofía Muy interesante Para conocer A medida que Vayamos avanzando En la ruta Les voy a ir Contando También otros Detalles De los alojamientos De la gastronomía No hay problema Y si hay alguna duda Puntual Yo las voy a ir Respondiendo también Al final Por favor Que todas las dudas Que se quieran sacar Las escriban Continuamos El viaje Marú Seguimos Sí Hay una pregunta Sobre la bodega Comunitaria De los Maichas Si se puede visitar Y obviamente El turismo interno Y qué capacidad Tiene Digamos De atención Según protocolo Podemos agregar ¿No? Eso lo pregunta Alicia Alicia Belén Gracias por tu pregunta Ali Hola Alicia Gracias por la pregunta Lo que Tenemos muy claro Si se puede visitar Está habilitado El turismo interno En nuestra provincia Y lo que hace La sala de degustación La capacidad No tienen que ser Más de Diez personas En el ingreso O sea Se pueden dividir Los grupos Esto es por protocolo Las bodegas Lo saben Para respetar El distanciamiento Y en el caso De que se nos crucen Grupos Que vamos a evitar Nos vamos a llevar A hacer otro recorrido Mientras El grupo Que llegó antes Puede Escuchar la charla Y tener todos Los elementos Que nos exigen El protocolo Para cuidarnos Que ya los conocemos Todos El barril El coligel Y la distancia social Lo más importante Es Cuando Cuando hagamos Los recorridos Es la distancia Seguramente ¿Continuamos? ¿Les parece? Continuemos ¿O hay alguna otra pregunta? ¿O dudas? ¿Quiere que las haga ahora? Sigo Sigamos Sigamos Bueno Llegamos a la bodega Altos La Ciénaga Que ya estamos En Colalo del Valle Ya Hicimos el camino La Seguimos la ruta 40 El tramo más corto Que pasa por nuestra provincia Pero tiene tanto Para mostrarnos Y las montañas Nos siguen acompañando Aquí Altos La Ciénaga Es una Una bodega De un elaborador Artesanal Y es muy lindo Porque es una casona Antigua Del pueblo de Colalao Con unos 10 años Y hacen Sus degustaciones En el patio De esta casona Y La verdad que Tienen Me pasó Un día De ir Con Un grupo Y nos hicieron Un maridaje Muy interesante Que fue Chocolate blanco Con pimienta rosa Y un torrontés Dulce natural Y fue una explosión De sabores O sea Nuestras bodegas También Además de hacer Maridajes Con Gastronomía regional O gastronomía típica También Buscan Tener Elementos nuevos ¿No? Todo el tiempo Están buscando Que más Que otras combinaciones Lo más lindo Que tiene esta bodega Es la familia La gente Porque Eso también Tienen Toda la ruta Del vino Nuestra Que la mayoría Son Bodegas Caseras De productos Caseros Artesanales Que nos reciben En tu casa Que nos hacen Compartir con su familia En algún momento Sentís como Que te fuiste A visitar Un pariente lejano Porque es tan cálida La gente Que seguro Si ustedes van Les va a dar ganas De volver Sí Realmente Es destacable Y es algo Que como turista Te hace sentir Muy bien Recibido Estas bodegas Pequeñas Que tiene La ruta Que obviamente Te recibe Y te cuenta La misma familia Que hacen La producción Ellos mismos Hacen La degustación Y los maridajes Así que Es muy lindo Ese sentimiento También Sí Sí Te hacen sentir En tu casa Es muy lindo Es muy cómodo También Y esta bodega También tiene algo Muy lindo Porque hacen Un juego Que El Blem Que creo que En otras provincias Lo dicen Enólogo Por un día Y bueno Con los varietales De uvas tintas Armas Tu corte De vino Le vas poniendo La graduación Del vino Ya sea Malbec Sirac Sanat Y se les va contando A los turistas Que propiedades Tiene cada varietal Y vas probando Y un juego Muy divertido Porque los turistas En grupo Le ponen un nombre Ficticio A la bodega Y al vino Y al vino La verdad Que se arma Se arman Juegos Y cosas Muy lindas Muy lindas Seguimos el viaje Y a poquitos metros A una cuadra De ahí De la De la plaza principal De Colalao Hay otra Otra bodega También muy linda Que explica La Churita Que han hecho También La experiencia De recibir gente De contarles Un poco De ellos De su historia Porque se llaman La Churita Porque una virgen Una virgencita Ha bendecido Estos viñedos Y también tienen Malbec Torrontés Cabernet Malbec Y Torrontés Las tienen Prácticamente Todas nuestras bodegas Los demás Varietales Las van a encontrar En algunas O en otras Si En otras no Pero La atención La atención Que reciben En cada una Yo les puedo asegurar Que es un elemento Diferenciador Muy distintivo Porque la gente Del Valle Tiene algo Que es La palabra Sencillidad Me parece poco Son muy agradables Muy cálidos Y bueno Estas son las Sí Te escucho No Esto de que comentás De las cercanías De cada una De las bodegas Permite Incluso poder hacerlo Recorrido En bicicleta Creo que también Hay Caminando Con la lado Caminando Eso mismo Quería hacer Ese comentario Y por ejemplo Este tipo De bodegas Tiene una Producción Tecnología Sobre todo Los grandes Emprendas Las bodegas Son de tamaño Industrial Tecnología Francesa Italiana Se pueden ver Todos los procesos De producción Vitivinícola En todas Sus etapas Y podés ver También La diferencia Entre cómo Se elabora El vino De una forma Más Artesanal Y una forma Más industrial Es tan interesante Ambas miradas Bueno vamos a continuar Nuestro viaje Nuestro recorrido Y bueno Seguimos visitando Elaboradores Productores Caseros Artesanales Esta por ejemplo Finca a la orilla Está cerquita Cerquita A tres cuadras De la plaza principal Si me van siguiendo Estamos Haciendo un recorrido Casi caminando Porque fuimos De una punta De la plaza A la otra Y es un pueblo Entonces Imagínate que Aquí La paz Y la tranquilidad Que te da el valle Y de repente Llegar a una Bodega Pequeña Y saludarlo Al que Ha elaborado el vino Y te quedas acá Y te tomas El vinito Y te van contando Cómo ellos Se dedican Tanto tiempo Y tanta pasión A lo que hacen Y esta bodega Tiene algo muy lindo Que siempre están innovando Siempre están buscando Maridajes nuevos Me acuerdo con un grupo De turistas Les encantó Una piseta Que era Con rúcula Pamun crudo Nueces de la zona Porque las nueces De la zona Son La uva Y los nogales Tienen el mismo El mismo clima Digamos Para usar Para el cultivo Y la verdad Que fue Un maredaje Muy interesante Y bueno Esas cosas Que vas descubriendo En cada una ¿Me siguen? Matías A mí me dio hambre Ay te dio hambre Es el horario Bueno Continuamos El recorrido Y bueno También A pocos metros La bodega De Chico Soci Ellos son De los pioneros En la producción En nuestra provincia La primera Vendimia La tienen En el 1940 Y Y también Familia Familia Que te recibe Que te hace Probar sus vinos Tiene una capacidad De 40.000 litros Un hermoso Un hermoso paisaje De los valles De Colalao El paisaje Del viñedo Con estas montañas Tan lindas Bueno Digamos Que nos apuran Los tiempos En ruta Tenemos la bodega También Arcas del Tolombón Es uno De los En el emprendimiento De vitivinícolas Más Más grande De mayor capacidad De la provincia Muy hermosa Bodega La verdad Que tiene una Vista De los viñedos Del paisaje Las degustaciones Porque tiene Una importante Línea de vino Y tiene una Dipiqueta Que se llama Siete vacas Muy conocida Y a los turistas Les encanta Escuchar la leyenda De las siete vacas De un concertito De la zona Que soñó Siete vacas Antes de que llegara A una helada Las siete vacas De génesis ¿No? De siete vacas Placas Siete vacas gordas Que prevecían Años de Siete años De sequía Siete años De abundancia Que había que hacer Acopio Y todo ese Es el simbolismo De la etiqueta Que representa eso Los años cumplidos De los productores De la zona Que le ponen Tanta pasión Y tanto trabajo Lo que hacen Así que Muy lindo recorrido Las tres naves De la bodega Hermosas Una luz natural Una cava Una cava subterránea También hermosa Muy linda Esta bodega Tiene una capacidad De trescientos mil litros Pero tiene la posibilidad En un proyecto A largo plazo De llegar al millón Pinta al barroza Las bodegas Que yo les vengo mostrando Son las bodegas De la ruta 40 Tramo norte Que es el tramo De la ruta Que pasa por nuestra provincia Y nos lleva A esa capacidad Ahora les voy a contar De dos bodegas Que están En el tramo sur De la ruta 40 En la que nos vamos Hacia Santa María Hacia Catamarca Pinta al barroza Es un hotel boutique Con temática del vino Tiene gastronomía Tiene un paisaje espectacular Representa el sueño cumplido De una pareja de italianos Que siguiendo el Dakar Pasaron por nuestra provincia Y se enamoraron de lo allí De la inmensidad De la amplitud Que tienen las montañas Acá Y entonces Dijeron Queremos nuestro lugar En el mundo Aquí Y también Tienen Malbec Tienen Torrontés Mucha paz Mucha tranquilidad También De este lugar Es un lugar Donde No tienen que Dejar de ir Porque aparte El servicio También es muy lindo Continuamos el viaje Y Y por ejemplo Esta bodega También Fortaleza Está empezando De a poquito También con La actividad turística Lo bueno Están creciendo Están creciendo mucho Las bodegas Se han comprometido Mucho con la actividad turística Y están Cogiendo nuevos Emprendimientos Y por ejemplo Esta bodega Tiene ese estilo De Justamente se llama Las Fortalezas Porque es En honor A los pueblos ¿No? Para hispánicos Ahí Maru Perdón ¿Sabés lo que se alcanza A ver de acá Desde el camino? Como que Respetaron el paisaje ¿No? El arquitecto Hizo un buen trabajo Para no irrumpir El paisaje Eso Eso Hay Sí Sí Hay mucho respeto No nos olvidemos Que estas tierras Son De comunidades originarias Acá estuvieron Los Colalao Los Pichao La comunidad India Quilmes Venimos de otra Comunidad originaria Como los Camaycha Entonces sí Hay mucho respeto Por el paisaje Esta bodega La Fortaleza Que hace En su estructura En su arquitectura Hace Un homenaje A lo que eran Las unidades Habitaciones Digamos Las fortalezas De las comunidades Originarias Entonces Hay un respeto Muy grande ¿No? Y Yo les contaba Que las etiquetas Tienen eso De contarte algo ¿No? De un simbolismo Muy importante Y por ejemplo La familia Que son dueñas De esta bodega Tienen una etiqueta Que es un retrato De su abuelo Tienen cosas Y por eso les digo Que las etiquetas También tienen Muchos simbolismos El vino Cuenta una historia Cuando lo destapás Pero la etiqueta También Y como les comentaba Nuestra ruta Sigue creciendo Siguen sumándose Productores Por ejemplo Hay una cooperativa También en los Bodega de una familia De los azos Ahí también En Amaicha Que no la quiero dejar De nombrar Porque Han empezado Han empezado Se han comprometido A acercarlos A los turistas Al vino A este mundo Tan apasionante Y por ejemplo Y por ejemplo El hijo De esta familia Lautaro Que pertenece A la Tecnicatura En Enología Y Agricultura De Colalao Y ahí salen Los futuros Enólogos Y productores Del Valle Seguramente Van a ser El futuro De Nuestra Vitivinícola Por eso Está declarada De interés turístico Lautaro Ganó el año pasado El seminario Internacional De vinos caseros En el Nosa En la Valle Y es un orgullo Que un estudiante Traiga Una medalla De oro La verdad Y De esto Les hablaba De que Nuestros vinos Son premiados Presido mucho En calidad Y no es algo Que fue De casualidad Hay un acompañamiento Muy grande De distintos Organismos Profesionales En la materia Sommelier Senólogos Los organismos Del Instituto De Desarrollo Productivo Ministerio De Producción Ingenieros De Vinta Hay un compromiso Muy grande Con la calidad Continua Entonces Parece que Se sorprende La gente Cuando Se van enterando Los premios Que están recibiendo Nuestros vinos Y la calidad Que están alcanzando Bodegas Tamaño Artesanal Como Altos Las tiene Su Ecnólogo Esto es vino De autor Realmente Porque él Es muy Inmilde Por ahí No quiere contar Pero yo Si lo voy a contar Tiene por ejemplo Dos etiquetas Si yo lo cuento Lo siento Tiene dos etiquetas Tienen dos Tienen 90 puntos De Tinapkin Para los que no saben Tinapkin Es un sommelier británico Y es el tercer Más influyente Del mundo Entonces La bodega Nuestra Un laborador Artesanal Tiene un premio Así Es muy importante Y está marcando El eje Norte O sea Donde van nuestros Vinos Bodegas Todas Han conseguido Premios Así que Eso es muy importante Que la gente Sepa Que quizás No tenemos Una gran calidad De producción Pero están Enfocados En la calidad ¿Están cómodos? ¿Quieren que siga? ¿Hay alguna pregunta? Dos preguntas Una La hace Pablo Pregunta sobre La disponibilidad De esta ruta Del vino de Tucumán Para turismo sindical Yo intuido Que es turismo social Lo que él quiso preguntar Y entiendo un poco Que va por el tema Del precio Entonces Si nos puede dar Algún parámetro De precio Y si hay algún programa Así Que desarrollen Y después Romanela Pagli Una querida amiga Turo operadora De Mendoza Pregunta A quien le mandamos Un saludo grande Pregunta sobre Finca Alvarosa Si tienen Almuerzos Para quienes No están hospedados Allí Y eventualmente Cuánta Qué cantidad De habitaciones O plazas Tiene la Bodega Serían esas dos Preguntas Sí Empiezo por Alvarosa Que tiene 11 habitaciones Es un hotel Boutique Y sí Si se puede comer Si la puede visitar Si no Se alojas Romanela Creo que era la que preguntaste Sí Se puede Pero me ha contestado La pregunta Perfecto Y almuerzos también La otra Sí Sí Tienen almuerzo Tienen gastronomía Tienen Empanadas Tamales Humitas También Tienen Comida Italiana Porque ellos Son italianos Hay una Carta variada Menos variados Generalmente Lo que más busca La gente Cuando viene al valle Es la comida Regional Pero hay de todo También tiene Gastronomía Urmes Así que Vos podés ir Romanela Tranquila Y Tiene el paisaje Y Sabés qué Tranquila Relajada A full Sí Y la otra Pregunta Era si había Para turismo Sindical ¿Será esta? Sí 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 Nosotros tenemos Turismo Social Para conocer Nuestra provincia Pero me parece Que lo están Enmarcando En precios Accesibles Me parece Que es más Orientada A la pregunta Yo les voy A comentar Que hay una agencia Que lo está Comercializando El producto Que lo vende La ruta del vino Se puede Ir en auto Yo ya los voy Se voy a contar Más adelante En las otras Diapos Pero Sí Se puede Ir Los precios Accesibles La verdad Que las degustaciones Son súper Accesibles Los vinos De acuerdo A Si son jóvenes O son Reserva Tienen diferentes precios Pero Me gustaría Me gustaría Que me dejen El contacto Para pasarles Bien Esta información ¿Puede ser Rodrigo? Perfecto Ahí después En el Excel Van a quedar Registradas Las preguntas Sí Porque quizás Quieren En contacto Con un operador O Desean Saber Más Exclusivamente Los precios De las bodegas Cuántas Son las visitas Todo eso Lo podemos Compartir También Tranquilamente ¿Quieren Que sigamos Viajes? Porque los tiempos En ruta Nos apresuran Bueno Ya les he dicho Un pantallazo General Por todas Nuestras bodegas Que tienen Visita turística Y como les comentaba Estamos en la ruta 40 Así que La ruta 40 Que el tramo este Como les decía El más corte Que pasa por nuestra provincia Pero tiene tanto Para mostrar Y Les dije Que estamos En territorio De pueblos originarios No podemos dejar De nombrar Este imperdible De nuestra provincia Que es La ciudad sagrada De los Quiles ¿No? Y aquí Sí Como me dice Rodrigo Sí Me va a cambiar La voz Porque Esta ciudad Esta fortaleza Emplazada En el cerro De Cristo El alto El rey Las comunidades Fueron Invadidas Por Españoles Arrascados De sus tierras Llevados A Buenos Aires A pie Y Se cree Que en esta época Eran 15.000 Personas Que vivían acá Que han resistido 130 años Pero fueron Vencidos Finalmente Y En ese viaje De los 4.000 Que se llevaron En el camino Murieron 400 Y Cuenta la gente Del lugar Que son Descendientes De Que las mujeres De este tipo De este tipo De construcción Que tienen Los pueblos Prehispánicos Lo vemos acá En Quilmes Y Y Y También Tienen Algo Muy lindo Que Es El centro De incorporación De los Quilmes En sus Distintas salas Tiene tecnología De vanguardia Porque Tiene proyecciones Tiene proyecciones Tiene proyecciones vivir su cotidianidad y realizar las tareas que ellos hacen y elaborar también algo con ellos, ya sea algún elemento gastronómico o alguna actividad productiva la verdad que es también una experiencia muy linda para vivir y ya que estamos llegando al final de nuestro viaje otros interviles que les quiero nombrar de Tucumán están muy cerquitos, a pocos minutos de nuestra ciudad capital el caillal, este espejo de agua rodeado de cerros y unas terrazas hermosas para sacarnos pistas panorámicas, alejarnos de la rutina y respirar un aire distinto y también otro imperdible es la cascada del río Noque, un pequeño sendero con esta caída de agua hermosa verde, exuberante para ir en familia, con amigos a pocos minutos de la ciudad de Tucumán y también que van hasta San Javier que es otro destino muy importante para nosotros a los pies de Cristo Bendicente que es un monumento muy importante que es de nuestra provincia ustedes van a ver una vista panorámica hermosa de nuestra ciudad y en cuanto a lo que preguntaban de cómo llegar a nuestra provincia a esta ruta nosotros la presencia de gestión de gobierno tiene algo muy importante un gran logro que es la conectividad aérea que ha logrado nuestra provincia nuestro aeropuerto internacional que es a mínima tiempo con los hubs de Lima de Chile de Santiago de Chile el de Buenos Aires nos permite conexión internacional que otros de otros países con el de Córdoba también en los vuelos de cabotaje internos también la posibilidad de ahorrar tiempo o sea tener que pasar necesariamente por Buenos Aires entonces esto es muy importante que sepan que tenemos un aeropuerto internacional que es el segundo más importante después de Ezeiza lo que hace a transporte de carga porque bueno se han hecho obras para mejorarlo y ampliarlo una pista de más de 3.000 metros que concluye nuestro transporte de pasajeros y de cargas así que tienen la posibilidad de llegar de otras provincias en avión sino también lo que hace la conectividad en colectivos tenemos líneas de colectivos que llegan a nuestra provincia desde diferentes puntos del país tenemos una de las terminales de ómnibus más importantes del norte tienen la posibilidad de que si llegan a la terminal de tomar un colectivo que tiene cuatro frecuencias para ir al Guayas cuatro frecuencias diarias esa también es otra posibilidad Maru te consulto el tiempo en colectivo más o menos que tiene desde Tucumán hacia los valles cuánto tiempo es y nosotros tenemos hasta el valle dos horas 27 kilómetros hasta Amal ya tenemos 168 una hora más y hasta Colalao 193 eso en auto en colectivo podemos demorar un poco más porque va parando y levantando gente en el camino pero un viaje en auto desde San Miguel de Tucumán a Colalao son tres horas perfecto perfecto también esta posibilidad que estaría buenísimo que la gente la sepa es que hay un tren que viene desde Buenos Aires que pertenece a la receta Ovearia de Argentina que sale dos veces por semana desde el retiro y en esta actualmente está llegando a la estación de Civil Porto y son 1.170 kilómetros en 26 horas pero uno se ha quedado me parece un poco con la idea de los trenes de antes y estos son trenes muy modernos que tienen aire acondicionado camarote coche comedor y son unidades bastante lindas así que sería una opción bastante interesante para hacerla en familia tener una experiencia de viajar en el tren alguna vez si no lo han hecho nunca en su vida yo creo que la pensaría y desde San Miguel de Tucumán bueno como les decía eran las distancias hasta Fidel Valle a Maicha una hora dos horas a Tapí una maja a Maicha y media hora a Maja Colalao rutas de acceso nacional la 40 la 9 desde el sur también la 38 o sea que si vienen en auto también pueden llegar desde diferentes puntos del país y si no a la gente que decía que decía cómo voy pero no voy en auto no quiero viajar en auto no quiero tomarme el colectivo hay una agencia también que la comercializa así que tienen muchas opciones para venir a visitar a conocer nuestras bodegas y ojalá que nos invitan a Tucumán y antes de despedirme quería decirles que quizás no hoy quizás no mañana pero cuando las circunstancias lo permitan sepan que Tucumán los va los va a esperar siempre buenísimo Maru excelente ojalá que pronto podamos visitar Tucumán bueno por favor que lo esperamos ahí me imagino que vamos a cerrar con un Malbec Tucumano y para eso me gustaría invitar a Mechi una sommelier encargada del producto en Improtour para que se sume al Brindis Mechi no sé si estás ahí podés habilitar tu mic contarnos un poquito cómo es un Malbec a ver si si quieren mientras tanto mientras se conecta Mechi que nos avise cuando esté Mechi Matías me parece que se quedó en una de las bodegas no subió al micro ahí estamos y bueno volvamos a buscarlo vamos no ahí tenemos tenemos podemos hacer un espacio para responder algunas preguntas que surgieron hola hola ahí me escuchan me parece que se me fue la conexión pero acá estoy fuerte y claro Mechi perfecto sí perdón les decía que estaba escuchando atentamente el recorrido que me encantó el recorrido que nos hizo Maru y que soy muy fanática de los vinos de Tucumán me encantan y haberlos vivido así desde todos los sentidos con esos paisajes y me hago eco un poco de la introducción que hacían cada una de las autoridades y creo que dentro de cada botella hay algo de la geografía y la cultura del lugar y eso es lo mágico que tiene el vino y también como decían en la introducción creo que es un gran generador de integrar circuitos de prolongar estadías y de tener experiencias diferentes ya que más allá del paisaje siempre uno tiene esa expectativa puesta en cómo lo van a atender qué va a comer qué va a tomar y es un complemento perfecto el vino siempre perfecto Mechi vos sabés que ahí nos hacían algunas preguntas quizás vos o Maru las pueden responder contar un poco de esto de la cepa criolla con qué se puede maridar y un poco también hablar de de bueno de las características principales de estos vinos de altura de estos vinos tucumanos que ahí bueno los fanáticos del vino están ansiosos de conocer bueno Maru querés que conteste algo perdón perdón se me fue el audio sí perdón no que preguntaban el maridaje de la uva criolla a mí me también me gusta contar que es una una cepa que además está resurgiendo gracias a Dios los últimos años era una cepa que estaba un poco postergada para la vinificación y que ahora la estamos recuperando en varias regiones y con muy buenos resultados la criolla a mí me encanta es súper versátil es una una cepa liviana que siempre viene bien para para cualquier este comienzo de comida para alguna picada típica argentina que se folclore esas ceremonias antes de comer mucho siempre siempre acompaña bien y me encanta que esté resurgiendo me parece que eso es recuperar también parte del patrimonio de hecho fue la primer cepa que se plantó en Argentina en la provincia de Santiago del Estero la primer estaca de vid que traen es de esta cepa de la criolla buenísimo sí es importante que sepan que las que Tucumán la pueden tienen la posibilidad de probarla al cual bueno Maru yo simplemente como turista perdón agradecerte ahí estuve leyendo también mensajes del chat la gente muy muy agradecida dicen que te han escuchado hablar con tanta pasión que le dice que que se libere la cuarentena van a ir a a Tucumán la verdad que dan ganas de visitar bueno muchas gracias si me permiten un minuto agradecer esta idea a las autoridades del ente de turismo porque fue una idea de la vicepresidente que confió en mí para llevarla a cabo de hacerles un recorrido virtual y yo hacer una guía virtual pensábamos que no iba a ser fácil pero bueno le puse así que les agradezco mucho al presidente a la vice a los directores a mis jefes de planificación de desarrollo a la directora de comunicación y promoción y el equipo de diseño gráfico que también que quiero hablar queremos hablar de esto y quiero esta foto y bueno hay mucho trabajo así que me alegro mucho y gracias a la gente que se ha podido quedar y escucharla toda todo el recorrido porque Tucumán tiene tanta oferta turística que es muy difícil por ahí filtrar había momentos que en mi cabeza yo les estaba contando algo y les quería seguir contando otras cosas y digo no, no, no porque el tiempo y yo le había prometido a Matías que iba a respetar los tiempos así que tenemos que hacer otros viajes virtuales por Tucumán y para que todo lo que hay hay tanto sí esa es un poco la idea este es un inicio y un pantallazo general pero vamos a ir trabajando y siguiendo estos recorridos virtuales la verdad que estuvo muy buena muy entretenida la charla y la visita guiada hay algunas preguntas que todavía están ahí respondiendo seguramente en la página oficial de turismo Tucumán pueden encontrar la información que vos estuviste brindando eso querés comentarnos para toda la gente que quiera saber de Tucumán plazas hoteleras cuáles son los circuitos todo tipo de información en cuanto a horarios de los recorridos de los colectivos las agencias que comercializan Tucumán tienen que entrar a www.tucumanturismo.gov.ar que es nuestra página institucional tienen toda la información que maneja el ente Tucumán turismo para lo que necesiten y si no están nuestros teléfonos de contacto nuestros compañeros de informes que son geniales están nuestras redes sociales también estamos todo el tiempo escuchando las necesidades que tiene la gente de información acerca de Tucumán porque queremos que vengan a visitarnos y a conocernos y seguramente va a ser muy pronto tenemos muchas fe perfecto de mi parte agradecerles y bueno y seguir disfrutando de este ciclo de charlas posiblemente la semana que viene será Santiago del Estero y bueno nada seguiremos recorriendo el país de esta manera gracias Mati gracias Mercedes gracias Maru Sergio Pablo si quieren agregar algo más también de mi parte un infinito gracias y estoy esperando a Santiago del Estero así que la semana que viene nos vemos ahí Pablo no sé si querés decir algo por favor agradecer todo el trabajo del equipo de la gente los asistentes seguimos contando con más de 200 personas conectadas eso muestra el interés que ha generado este ciclo la presentación de Maru felicitaciones llevarnos tanto desde el vino hacia los aspectos turísticos también destacar ese maridaje que nos contaba Mercedes Blasi y nos hacía también no solamente con el vino sino con toda la gastronomía bueno acá está Ricardo así que le dejo también la palabra y sobre todo destacar que la dirección de productos y con el liderazgo de Ricardo estamos trabajando para un fuerte posicionamiento de todos los productos de Argentina y sin duda sabemos que el vino la gastronomía la cultura la identidad de la Argentina para el mundo es uno de los valores más importantes y bueno con esta visión con esta mirada que tiene Ricardo lo estamos pidiendo presentar y este ciclo nos muestra esta posibilidad de trabajar juntos muchas gracias a todos no se te oye Ricardo ahí está ahora sí ¿me escuchan ahí? ahora sí perfecto bien bien ok nada simplemente ratificar tus palabras agradecer a Coviar al Ministerio de Turismo a Keco y felicitar a Tucumán por la hermosa presentación yo soy un fanático de Tucumán también la cercanía que nos une es muy grande es muy fuerte en cuanto a los lazos y cuando comentaban todo ese recorrido que se iba haciendo por Tafil del Valle subiendo subiendo al Valle y después pasar por el Infiernillo por la Maicha por las ruinas de Quilmes con el lado del Valle realmente es muy lindo uno que tuvo la oportunidad de andar por todos esos lugares lo siente como propio y eso es lo destacable de la Argentina que tiene tantos lugares tantos paisajes tantas singularidades que nos destacan creo muchísimo por sobre el resto de muchos países hablando sin ningún tipo de vanidad ni soberbia sino siendo realista y sencillo y humilde por sobre todas las cosas ¿no? Felicitaciones Tucumán felicitaciones que están haciendo muy la presentación nos lleva a navegar por todas esas cuestiones que uno a veces no las las deja de lado una vida diaria y también las de lado en estos momentos donde uno está muy pendiente de la información sanitaria que sucede día tras día en el país y en las provincias ¿no? Así que simplemente felicitaciones felicitaciones por la iniciativa y bueno la semana que viene esperaremos a ver que tiene Santiago del Estero muchas gracias perfecto gracias Ricardo si les parece nos despedimos saludamos ¿alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? ¿es ahora o nunca? el único comentario es más que nada para Ricardo para avisarle que Tucumán ha dejado la vara muy alta con lo cual hay que avisarle a Santiago del Estero que vamos a tener que redoblar los esfuerzos así que muchas gracias Inpro Tour y Ricardo a todo ese gran equipo por la plataforma muchas gracias Tucumán muchas gracias la gente de Cobiar por Rodrigo obviamente felicitaciones Matías y lo importante es que semana a semana día tras día vamos a estar mostrando todas estas cosas hermosas que tiene Argentina como dice Ricardo yo particularmente los voy a dejar porque se me están quemando las empanadas tucumanas que tengo ahí en el horno así que muchas gracias y a disfrutar de este gran viaje que para terminar la semana de esta manera con tantas cosas lindas que hemos vivido gracias a Maru está muy bien muchas gracias y nos estamos viendo si Dios quiere el viernes que viene con Santiago del Estero bueno está bueno que esté la vara alta para que después mostremos que hay más alto todavía eso exactamente bueno les agradecemos a todos los presentadores panelistas autoridades los vamos a dejar con un video de cierre y los esperamos entonces la semana que viene para poder disfrutar de Santiago del Estero hasta la próxima muchas gracias de Santiago del Estero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.